La aprobación del presidente de la república efectivamente está en un 28.9% después del discurso presidencial del primero de junio que es cuando el presidente de la república habla maqueteado con el discurso armado hasta la señora que le grita el segundo aviso está maqueteado si se nota, se nota sube 10, paredes, pasando la pega sube 10 puntos, en dos semanas baja 12 en dos semanas baja 12 después del discurso en convergencia social llamando a sus militantes a tener un partido único ¿por qué es importante ese análisis? porque la verdad es que acá hay un grupo de personas que independiente de lo que haga el presidente de la república lo van a seguir apoyando porque le van a aplaudir hasta los peos esa es la verdad y ese 30% de aprobación le va a seguir aplaudiendo a los peos hasta el final el líder espiritual el líder espiritual, como decía Gonzalo Vinter que viene con una moralidad más grande que el resto y esto es importante porque el plebiscito del 4 de septiembre que perdieron 38.62 era un 38% después te fuiste a la elección del 7 de mayo donde nosotros como derecha en general sacamos el 66 cerca del 70% de los votos dos tercios de la convención constitucional pero hay un datito que también hay que analizar cuál es la votación del presidente de la república en primera vuelta en primera vuelta el presidente de la república obtiene el 26% de los votos competiendo contra Yanda Probote contra José Antonio K contra... ¿cómo se llama el candidato que llamamos nosotros? o sea, te asiste, se me olvida de repente pero acá hay un porcentaje que es ese famoso tercio de la sociedad chilena que son estos revolucionarios de cartón que van a apoyar al presidente independiente de lo que éste haga y lo decía Mario Rosa en su momento estos muchachos del Frente Amplio ustedes, los chicos del Frente Amplio no serían gobierno sin el estallido social hashtag delincuencial no serían gobierno sin haber impulsado este proceso de desestabilización social se quisieron tomar la moneda se quisieron tomar el gobierno lo dijeron sus dirigentes en algún momento en Chile no había un guanaco para contener a la horda de monos peludos que querían tomarse la moneda dirigentes lo decían abiertamente fueron ustedes los que muchos aplaudieron a la primera línea fueron ustedes, muchos de ustedes no me refiero a ustedes en cuatro en particular me refiero al Frente Amplio los que aplaudieron de a pie a la primera línea en el Congreso de la República los que validaban el que va a ir en La Paz diputados como May Torcini que decían que importan esas cositas de los empresarios esas cositas de los empresarios que importan los como Nicolás Grau que decían que no había que ir a las tardes los fines de semana para que iba a pasar malos ratos y Mario Rosa lo vino, ex general director de Carabinería no estaba hablando de cualquier persona vino a reconocer que la intención de estos muchachos era tomarse la moneda y los que vivimos en Santiago Centro vaya que lo sabemos porque los vimos todos los fines de semana intentando tomarse la moneda porque los vimos organizados intentando tomarse la moneda porque hacían actos de violencia que estaban sistematizados que eran iguales todos los fines de semana esa responsabilidad política la tiene que asumir este gobierno una buena vez por todas porque no serían gobiernos sin estallido social tengo las declaraciones de Mario Rosa ¿te parece? repasamos un poquito las declaraciones creo que esta es la segunda entrevista que da después de salir perdona antes de las declaraciones de Mario Rosa a mi me parece increíble una cosa en la aprobación la aprobación cae efectivamente después de la cuenta pública pero fíjate que la desaprobación después de una semana y media en que tenemos este escándalo se mantiene más o menos igual y la aprobación igual o sea aquí hay gente aquí hay personas que justifican e incluso celebran a este líder espiritual y a estos líderes espirituales recordemos al gran filósofo Confucio de bigotito Ramón Faría Gonzalo Inter que incluso ha llegado a relativizar los hechos de corrupción o sea decir bueno si los partidos crecen es obvio que tiene que haber corrupción pues como evidente ¿no? entonces hay gente sinceramente de todo lo que hemos analizado aquí que es brutal hay gente que de verdad puede seguir apoyando a un gobierno que no hace que no hace una verdadera una verdadera intervención Euge Euge voy contigo Maida Euge búscate las declaraciones de Ramón Faría de Macetero Gonzalo yo solo quiero complementar lo que está diciendo Gabriel porque hay una cosa clara las cosas malas hay que condenarlas siempre y aquí lo que vemos es que hay un sector muy delogizado que está dispuesto a apoyar más allá de lo que pase porque cuando nosotros vemos el caso contrario cuando Piñera lo hizo mal y lo hizo muy mal perdió todo su apoyo de base y lo perdió porque esa gente si tiene ética y tiene sentido realidad y no tiene ideología y por lo tanto terminó con un 6% pero si aquí frente a los hechos que tenemos que lo estamos viendo y que es una vergüenza que es más te dan ganas de agarrarte la cara y decir cerremos por dentro o sea así de simple tú ves que ese 28 no baja y no baja porque eso es ideología pura y dura la idea es mucho más importante que la realidad y para esa idea están dispuestos incluso a lucrar de la pobreza Inti usted quiere hablar sobre las declaraciones de Rosa y el estallido social la moneda y el congreso estuvieron a punto de caer y gracias a los carabineros hoy hay estado de derecho el exgeneral director recuerda como fueron esos días de crisis mientras estaba a cargo de la institución además asegura que cree que la quema del metro fue planificada y relata como vivió los momentos de mayor tensión Inti Salamanca no, yo solamente recordar que hubieron 500 personas mutiladas en Chile que se vulneraron según los informes de organizaciones internacionales se vulneraron los derechos humanos no hay que olvidar eso antes de conversar este tema pero yo encuentro que al contrario de lo que dice Rosa tanto los partidos de oficialismo en ese momento que era RN, UDI y Bópoli y además los partidos de oposición que era digamos el Frente Amplio el PPD la democracia cristiana ellos realizaron un acuerdo ya donde nos llevar digamos encapsularon ya que está de moda la palabra encapsularon digamos la rabia y la desesperación que tenían toda la sociedad chilena al no tener digamos pensiones dignas salud digna ya eso llevó al estallido social y recordemos que se firmó un acuerdo entre los políticos para salvar entre comillas y el Estado de Derecho pero Inti dame un segundo pero toda esta lucha de desigualdad de los pobres el modelo Giorgio Jackson en las calles y ahora mira en la que estamos mira en la que estamos yo quisiera yo quisiera en este punto referirme a lo que plantea Inti yo quiero compartir con él que aquí en el estallido como todos lo sabemos yo creo que tenemos visiones diferentes algunos pero podemos coincidir en dos aspectos centrales hubo violación yo comparto eso a los derechos fundamentales hubo personas que perdieron los ojos para toda la vida hubo una diputada que salió incluso tratando muy mal a la senadora Campillay hace poco poniendo un cuestionamiento muy grave sobre la ceguera que ella va a tener que cargar de por vida pero también es condenable todo lo otro Inti toda la violencia que hubo lo que había detrás se destruyó la propiedad pública y privada yo creo que el general tiene razón en una cosa y no comparto la otra que estuvo a punto de quebrarse la democracia yo creo que sí yo lo sentía así yo lo sentía en el parlamento yo no sé no sé qué opinión tiene Karine en eso pero yo que estaba dentro del parlamento sentía que que eso iba a explotar en cualquier momento la democracia pero él no se puede atribuir como exdirector de carabineros que solo por los carabineros el estado de derecho que tenemos hoy día se lo debemos a ellos porque también ese acuerdo político que ha sido cuestionado fue el que salvó la democracia hay que matizarlo pero el acuerdo de los partidos políticos que son tan vilipendiados también fue importante en ese momento hubo que llegar a un acuerdo de un plan constitucional que ha fracasado lamentablemente y esperamos que no no continúe ese fracaso pero eso fue lo que salvó la democracia pero usted dice que estuvo en riesgo la democracia yo sentí yo por lo menos lo sentí yo me hago responsable por lo que yo sentí yo sentí que se quebraba la democracia que caía el gobierno del presidente Piñera y caía el parlamento completo en algún momento del estallido a manos de quien era una revolución a manos de quien era una revolución no era un estallido era una revolución un golpe de estado no porque yo creo que si hay una lección que Chile ha aprendido y eso es muy bueno para futuras generaciones es que un golpe de estado no va a volver a tener nuestro país creo yo porque de una u otra manera las violaciones de los derechos humanos nunca más van a poder existir a través de un golpe de estado porque se ha demostrado que la justicia aunque ha tardado ha llegado 50 años después los que hoy día están en las fuerzas armadas saben que que si cometen actos de violación a los derechos humanos aunque pasen 20 o 30 años van a estar y van a morir en la cárcel muchos de ellos entonces yo creo que eso no va a volver a ocurrir no me pregunte a mano de quien pero yo creo que pero Rosa dice que ellos se iban a tomar la moneda ellos dicen desconozco desconozco con Fidel que vivimos momentos de riesgo vivimos momentos que se metió gente al congreso o sea eran momentos complicados pero yo en eso si creo que a ver lo que dice Rosa es que Chile no despertó que aquí los autores intelectuales prácticamente están gobernando yo creo que efectivamente uno puede dudar hay una organización efectivamente que cuando esto partió es difícil pensar que sea todo espontáneo pero si yo creo que le sacaron el jugo hasta lo último puede ser legítimo para defender su ideología pero aquí yo creo que también no solamente quienes intentaron quizás tomarse el poder en ese momento son responsables acá hay una fuerte responsabilidad del gobierno de Piñera o sea quien puede hecho caer la democracia yo creo que ese señor Piñera también pasa que los tiempos van cambiando y se van olvidando las cosas pero Piñera lo hizo desastroso entonces Piñera pudo haber hecho caer el país y entregárselo a manos de quienes hoy día Rosa se indica como hubo culpable pero también hubo violaciones que él debe hacerse cargo y yo creo que aquí todos esos riesgos que en algún momento estuvieron efectivamente se le sacó provecho yo creo que se puede dudar del origen pero en Chile en Chile había una herida fuerte que tiene que ver con pensiones que tiene que ver con salud con todo que en cualquier momento esa gente que estaba que estaba encrispada con rabia bueno vio que había un motivo para salir a defender sus derechos y yo creo que el Congreso no es peor después del estallido yo creo que por primera vez yo era diputado y no iba a ser no quería estar más porque veía que el Congreso no era capaz de responder a la ansiedad de la gente entonces era parte del problema estábamos los días jueves en la Cámara de Diputados se votaban puras huevas que era el día de el día de esto entonces te puedo hacer una pregunta en esa época para el estallido los sueldos eran más bajos que ahora la inflación era más baja que ahora la tasa de desempleo era más baja que ahora la gente llegaba mejor al final de mes la pensión garantizada universal era más baja que ahora ¿qué pasó? que ahora no pasó nada porque la jodieron ¿pero qué pasa ahora? ¿por qué ahora no pasó nada? los temas se pusieron porque en ese momento eran intocables las AFP en ese momento eran intocables eran ciertos temas entonces por medio de una se pusieron ahora de que eso se haya podido avanzar porque nos presentan la solución con un espacio constituyente entonces esa no era la solución entonces eso era para poder calmar el momento ¿pero qué pasa ahora? pero ¿está pasando lo mismo o peor? ¿está pasando lo mismo o peor? amigo yo digo Santiago Centro créeme que no está pasando lo mismo yo no voy a llegar a mi casa no está bien pero tenía que esconder a mi hija eso es político ¿pero qué está pasando ahora? ¿dónde están esos mismos revolucionarios? ¿están en la calle? Pancho si puedo entender lo que Pancho transmite es que finalmente lo que hay detrás de esto es que hubo un ánimo destituyente de muchos de quienes estuvieron en el gobierno si eso es una cuestión Cristina yo creo que acá yo llegué dos semanas antes del estallido social a Chile entonces llegué a ver Baquedano con flores un poquito antes de que se destruyera todo y me parece que es súper evidente que había un intento clarísimo por bajarse al gobierno y por hacer un golpe de estado no sé de quién no sé auspiciado por quién pero es que esto es muy extraño porque hubo un nivel de coordinación que se prestaba para realmente decir que había algo más había un intento realmente por bajarse al gobierno en la entrevista de Rosas decía que hubo 5 mil carabineros lesionados 126 con impacto balístico 554 carteles perdón de carabineros comisarías golpeadas o sea 82 carabineros quemados esto es perfectamente esto es planificadísimo fue muy planificado el estallido social a mí me sorprendió y me sorprendió realmente ver que la salida fuese un proceso constituyente que definitivamente no iba a poder no iba a poder resolver lo que estaba pasando creo que hubo un grupo de personas que se tomaron este proceso en el supuesto estallido para agarrar y sacar un partido político y sacar una ventaja política brutal que fue el proceso constituyente hay un video viejísimo de Catalina Pérez hablando de este tema y decía y decía que en algún minuto haciendo una conversión de los de revolución democrática Juan Ignacio La Torre si no estoy mal decía que ¿por qué no traemos de nuevo a la palestra pero mucho antes de que pasara el estallido? ¿por qué no volvemos a traer el tema de la constitución de la nueva constitución a la palestra? mucho antes de que pasara el estallido entonces utilizaron este malestar para traer un tema que les convenía porque las constituciones nuevamente no mejoran los derechos sociales pero si controlan al estado y entonces si tú tienes un mayor control sobre el estado puede ser lo que te da la gana si esto ya lo están haciendo sin tener control del estado Valeria Sí, yo quería mencionar bueno, primero lo del general que hay y recomiendo unos libros muy interesantes de una periodista cierto que se llama Josefa Barraza ella es docente de la Hurtado escribió ¿Quién quemó el metro? y las intramarchas creo que son de una investigación muy importante porque acá Rosas dice que fue planificado pero la fiscalía había mencionado que los incendios fueron espontáneos creo que ahí hay una una diferencia que debería investigarse un poco más Los incendios fueron espontáneos Sí, eso dijo la fiscalía ojo, no es algo inventado lo otro es que yo de verdad y acá me provoca mucha risa que se emplace a que el Frente Amplio fue el que organizó el estallido no sé si recuerdan cuando la gente le tiró cerveza a Gabriel Boric ¿Quién dijo eso? no sé si recuerdan cuando Beatriz Sánchez y Natalia Castillo quisieron hacer un punto de prensa y las sacaron tirándole cosas no sé si recuerdan cuando a nosotros Frente Amplio acá me hago responsable nos trataron de traidores ¿Vale? ¿Quién dijo eso? El pueblo no nos quería en las calles no nos atribuyan cosas a nosotros nosotros no mandatamos nada ¿Vale? ¿Quién dijo eso por favor? Nosotros no mandatamos nada dentro del estallido social acá se está subestimando a la gente que legítimamente salió a manifestarse eso no es nuestra responsabilidad nosotros no movimos a la gente la gente sintió la sensación recordemos que fueron los secundarios los que frente al descontento del aumento de los 30 pesos salieron a manifestarse nadie los mandó nosotros éramos los traidores vean la primera convención ¿Cuántos militantes de partido político de izquierda entraron a la convención? Los que ganaron fueron la lista del pueblo y nosotros éramos los traidores Gabriel Boric ganó por elección popular pero el Frente Amplio es una buena forma de la base y ahí está hay un error que comete él respecto al golpe de estado ¿Quién iba a organizar el golpe de estado? No, no, no ¿Con qué apoyo? Acá no había conducción política ¿Entienden esa realidad? el gran problema es que recuerden la crisis en ese momento de la credibilidad de los partidos políticos y el Frente Amplio estaba dentro de eso nosotros éramos los traidores así fue como nos traidores más simple todavía más simple todavía lo que estamos diciendo porque nadie ha dicho eso si a ustedes no les da para organizar eso porque no tienen la capacidad no les da pero mira todas las fundaciones catalanas son dos barzas que vamos a organizar nosotros son dos barzas se aprovecharon se aprovecharon las circunstancias o sea si a ustedes no les da para organizar eso si no tienen la capacidad con suerte pueden sacar un par de fundaciones para robarse una loca ahí no pueden hacer pero ustedes lo que hicieron fue listo ganaron por el estallido social gracias ganamos a través de la fiscalía del calza ganamos dos segundos al empate muchachos al empate yo ayer leí con harto interés la entrevista al general Rosa me parece que el general Rosa dice cosas que me parecen muy razonables pero hay otra también donde él se le olvida porque también los chilenos pasamos de un punto a otro y tenemos que tener cuidado con eso se le olvida que Carabineros venía de una posición de desprestigio muy desprestigio caso Huracán caso Catrillanca Paco Gate Paco Gate ya teníamos entonces esa parte como que del relato yo se la quedó medio cojo quedó medio cojo el general Rosa pero a ver vale distingamos hubo gente del Frente Amplio que efectivamente trató en esos días de salir del atolladero y firmar un acuerdo constitucional por cierto que lo hubo el presidente Gabriel Boric creo que ahí se ganó el respeto de la sociedad pero solo él pero yo recuerdo perfectamente que el 15 de noviembre cuando se firma el acuerdo constitucional el otro día hay una conferencia de prensa de diputadas y diputados eran varias diputadas y me acuerdo un par de diputados entre ellos Carmen G si puedo nombrar a como 20 más llamando traidores a todos aquellos que habían entonces esto como que el Frente Amplio no participa distingamos pongamos vamos sacando con pinza vamos disectando el animal porque hubo gente que salió a gritonear a carabineros hubo gente que salió a 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 protestar de manera violenta si la hubo hubo gente que también tuvo momentos de grandeza también porque en esto no se puede generalizar pero hubo gente que tuvo momentos de bajeza impresionante de mezquindad política brutal para tratar Beatriz Sánchez que la premiaron inventaron inventaron hasta tortura en el en el en la en Baquedano o sea en Quilicura entonces de verdad yo creo que hay que distinguir y si hay una cosa si hay una cosa que si uno puede ok perfecto uno puede llegar a la conclusión de que el estallido social tiene 20.000 componente pero si hay algo que si resultó es que después de esos 20.000 componentes por eso yo distingo el Frente Amplio fue gobierno y eso creo que aporta mucho al debate porque finalmente quien canalizó políticamente ese descontento y la pregunta yo tengo una pregunta solamente con Gabriel que igual tengamos presente el factor electoral de que la gente votó por Boric porque hay un porcentaje importante que votó por Gabriel Boric porque no querían votar por Cass entonces y por rechazo a Cass entonces ese también es factor claro es que también creo que no hay que olvidar ese factor la memoria de repente es un poco frágil pero hay que recordar una cosa el candidato que iba a pasar a segunda vuelta según todas las encuestas no era Gabriel Boric era Jado y Jado se la farrió solito se la empezó a Ferrer se la empezó a Ferrer en cada una de sus intervenciones y apariciones en cada una declaración y eso le dio la oportunidad por eso yo no comparto lo de Gabriel a este punto porque esa elección probablemente no la íbamos a ganar si hubiera sido Jado se pudo ganar porque circunstancialmente emergió la figura de Gabriel por todos los errores cometidos por Jado no olvidemos que el último de los que cometió fue en un debate que tuvo millones de televidentes donde él maltrató a una periodista que le estaba una de las entrevistadoras y ese fue ya el boom de la caída de Jado entonces no nos olvidemos de eso no creo que con esto decir que Boric sea una casualidad no porque todos los gobiernos por algo han llegado excepto el caso de Piñera que es por otras razones pero no olvidemos que el dedo del lago lo hizo famoso que el tanque de nuestra querida compañera Michelle Bachelet la hizo una figura nacional eventos políticos son los que hacen a un político llegar a esa relevancia solo 4 días antes de la elección solo 4 días voy a cumplir solo 4 días antes hubo las protestas más fuertes que habían habido en 51 años en La Habana, Cuba y Jado salió a condenar las protestas y lo que dijo de la pasta base no se acuerdan de ese proyecto de la pasta base también que había mencionado y fue como ¿por qué está hablando de este programa? Cristina quiere hacer una pregunta Cristina yo tengo una pregunta porque vámonos para qué es la pregunta para Valeria para Valeria Valeria porque esto va más allá de que llegaron a ser gobierno va por ejemplo por las alcaldías el Frente Amplio llegó a muchas más alcaldías después del estallido social yo creo que es inevitable decir que sí hicieron un rédito político del caos en su minuto lo celebraron con tanta demencia y no te estoy diciendo que ustedes lo organizaron no nuevamente no les creo capaces de hacerlo pero sí lo exacerbaron muchas figuras del Frente Amplio lo exacerbaron a su favor y yo creo que sacaron muchísimo rédito político muchísimo rédito político mucho más allá de ser gobierno y quiero saber si es que esto es tan evidente para mí pero no lo es para ti eso quiero saber quiero saber ese rédito político tú no lo ves al regreso al regreso Valeria le responde a Cristina y voy a volver con esto pongame esto por favor esta joyita Jackson el formato este es el formato es parte del capítulo Jackson enviará comisión a Atacama tras denuncias de una comisión no si estoy ya no si estoy ya ya a ver responde responde a Cristina estoy invitada responde a Cristina no mira Cristina qué pasa escenarios posestallido social la gente fue a las urnas y votó por ejemplo en dos ocasiones para verlo Maipú Viña del Mar después de Regina o sea Virginia Reginato con una desaparición de 100 mil millones de pesos había una alternativa de RD que es Macarena Ripamonte cierto y ven esta alternativa habían varias alternativas claro o seguía la UDI o Renovación Nacional o votaban por una alternativa posestallido social y por ejemplo también para Maipú Bodanovic y estaba la competencia de la Cati Barriga 31 mil millones de pesos entonces cuando tú pones ese escenario fuera del estallido social la gente dijo o seguimos con la Cati Barriga o ponemos una alternativa imagínate pero cuéntame una cosa solamente para aclarar porque alguien sabe la Emilia Ríos y te faltó uno Emilia Ríos es que la minuta la Emilia Ríos no la Emilia Ríos también también ah y una cuarta una cuarta una cuarta también tenemos que es la Carla Atman la Carla Atman la Carla Atman también en Valtilla entonces ¿qué es lo que es? muchacho muchacho a ver Fidel yo creo que Valeria que han respeto mucho se equivocan en eso porque lo que está diciendo con sus palabras no sé que yo esté interpretando de una manera equivocada lo que ella está diciendo es que justamente llegaron esos municipios estos nuevos liderazgos para combatir la corrupción y por eso llegaron a ganar esas alcaldías y por la falencia al otro claro y por la falencia entonces hoy día tu partido en realidad debe salir condenando mucho más fuerte de lo que lo ha hecho y también el mío ojo que mi partido ha estado muy tibio en esto yo se lo he reclamado se lo he reclamado a mi propio partido que yo con el senador Saavedra hemos estado bastante solos en denunciar todo lo que está ocurriendo en este escándalo en la parte de la Vista super breve verdad aquí falta condena pública Carlos Astroza presidente de Revolución Democrática Atacama calladito porque está trabajando en la gobernación y quiero decirlo Cristian Tapia Jaime Mulet Daniela Chicardini y el regalón de Atacama Juan Santana asistan calladito tienen que hacer algo porque su pega acuérdense que es fiscalizar también oye solo un puntito un puntito de minuta póngame Gabriel muy cortito y quiero darle la última palabra a Fidel sobre lo que está haciendo Giorgio dos puntos de minuta los tres nombres que instala la minuta del Frente Amplio de Revolución Democrática siempre nombran a Emilia Río a Vodanovic y a Antman en Valdivia los tres alcaldes que han sido aquellos que han denunciado y que han pasado al Tribunal Supremo a Catalina Pérez para que la gente entienda que la minuta está digitadita porque los tres nombres aparecen siempre